Oigan, déjenme voy para la oficina para hablar bien con ustedes. Entonces, ya están todos durmiendo, pero yo estoy tratando de hacer una dieta supuestamente de no comer harina ni azúcar. Qué linda, ¿verdad? Qué linda. Pues, ¿qué creen? Tenía muchas ganas de comerme una galleta. Una galleta. Yo solamente quería una galleta. Pero pues no podía quebrar mi dieta. Ahorita es julio 28. Son las 10 de la noche. Y yo tenía dos plátanos machos en mi pantry. Tenía dos plátanos machos. Y tenía unos huevos. Y él otra vez miró una receta de una persona vegana. Y dieron esa receta y me acordé que eran muy pocos ingredientes. Y lo hice. Hice el pan. Miren. Oigan, quedó rico. Si quieren que les baje esta receta, déjenme yo en los comentarios y se las bajo. El pan está suavecito. Bueno. No es un pan dulce. Pero no lleva harina. Sí le eché dos cucharadas de azúcar. Eso sí. Porque el plátano macho es verde. Son sabores. Se podría decir. En mi país le digo tetelque. Un sabor bastante raro. Porque es verde. Entonces. Pero está bueno. Está bueno. Está muy rico. Y quedó suavecito. Entonces. Si usted gusta. Que le baje la receta de este pan sin harina. Perdón. Que le baje la receta de este pan sin harina. Me dice ok. Y se las bajo. Mire. Muy suavecito. Bye. Buenas noches.